En un día de mucha actividad, la presidenta municipal de Jalapa, la maestra Esperanza Méndez Vázquez, en compañía de los diputados federales Candelario Pérez Alvarado, Héctor Peralta Grappin y el diputado local Juan Manuel Fósil Pérez, encabezaron el banderazo de salida a las obras de reconstrucción de la calle Francisco Javier Mina, que contará con concreto hidráulico, banquetas, drenaje, agua potable y registro de descarga sanitaria. Escuchemos a las autoridades, a los responsables de que se pueda llevar a efecto esta obra en la cabecera municipal de Jalapa. Aquí estamos para lo que va a ser el banderazo de la obra que está planeada, que de cierta forma será de mucha ayuda para todos y va a ser de mucho provecho, ya que con estas lluvias en las calles se nos inundan demasiado. Decirles que entre todos nos juntamos los diputados federales tabasqueños, juntos hemos caminado y hemos logrado en forma extraordinaria conseguir que el presupuesto del Estado no solo se redujera como nos lo había planteado el Poder Ejecutivo por 583 millones menos, sino que logramos recuperar los 583 y aparte logramos 2.830 millones de pesos más para el Estado, todo destinado a infraestructura. Nada destinado a contratar más compañeros en las nóminas de los municipios o del gobierno, sino todo destinado a generar infraestructura y con ello a generar empleo para quienes tienen una actividad en este sector. Y bueno, ahí agradezco a Grappin, a Elio Bocanegra, a la doctora Araceli, a Oscar Ferrer, que en forma conjunta cerramos muy bien y nos ha permitido para el Estado, para los municipios aparte, poder generar casi otra bolsa de 2 mil millones que estarán generando empleos en todo el Estado bajo un compromiso muy importante. Generemos empleo, generemos oportunidades. Esta obra que ahora damos inicio en este tramo de la calle Francisco Javier Mina, entre las calles Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, tendrá una derrama económica de 911 mil 616 pesos con 21 centavos. En Jalapa habrá un beneficio total a través del programa Fortalecimiento de Infraestructura Estatal Municipal por la cantidad de 5 millones 42 mil 141 pesos con 56 centavos. Consistiendo en rehabilitación de las calles ya mencionadas en la calle Cabecera Municipal y Cancha de Usos Múltiples con techumbre en ejido guanal primera sección. Es importante indicar que la gestoría que hemos realizado ante dependencias federales ha sido de igual forma con la participación decidida y comprometida de diputado federal al licenciado Héctor Peralta Grappin, con quien gestionamos la rehabilitación de este tramo de calle y las demás obras que les mencioné son producto de la gestión conjunta con el diputado federal licenciado Candelario Pérez Alvarado, a quien pido un fuerte aplauso para ellos.